... ...Bardena Reales de Navarra, tierra jotera... ...la Bardena Reales de Navarra, un paraje natural de 42.000 hectáreas... ...que se extiende por el sureste de Navarra... ...que carece de núcleos urbanos, con vegetación muy escasa... ...y múltiples corrientes de agua que surcan el territorio con caudal irregular. Las Bardenas Reales, antigua posesión real, no forman parte de ningún término municipal... ...y son propiedad de la Comunidad Foral de Navarra. 22 municipios y entidades, los llamados congozantes, forman la Comunidad de Bardenas Reales... ...una entidad de derecho público, encargada del aprovechamiento del paraje. La situación geográfica de las Bardenas y lugares que la rodean... ...le hacen acreedora de tierra jotera... ...y queda reflejado en autores, poetas y joteros... ...que han compuesto y cantado a este peculiar territorio navarro. Murillo el Fruto, Peralta, Cadreita, Paltierra, Arguedas, Tudela... ...y otras localidades de gran tradición jotera... ...han cantado a las Bardenas. También hay que destacar a escritores como José María Iribarren... ...Ricardo Yaquindia y poetas como Víctor Arribas... ...que recogen en sus obras jotas y poemas barteneros. Por ello, a este programa de reportaje le llamamos... ...Bardenas Reales, tierra jotera. Alfredo Gloristán Samanes, profesor y catedrático... ...durante más de 50 años, fue un estudioso... ...seguramente el mejor de las Bardenas. Y en una de sus publicaciones, de 1997... ...nos dejó jotas poco conocidas y cantadas. Desde lo alto de la Estroza... ...me puse a considerar lo grande que es la Bardena... ...y lo bien que allí se está. La Estroza es un lugar de las Bardenas. Otra jota dice así... ...a la Bardena del Rey ya vienen los roncaleses... ...a comer migas con sebo, por lo menos en siete meses. Y la tercera jota también habla de los pastores de las Bardenas... ...y ha llegado San Miguel, pastores de la Bardena... ...a beber agua de balsa y a dormir a la serena. La jota popular, Atravesé las Bardenas... ...cantada por Raimundo Lanas y otros joteros... ...de antes y ahora, es sin duda la más conocida... ...y además en dos versiones, la recogeremos en este reportaje... ...y dice así... ...aunque nevaba y llovía, Atravesé las Bardenas... ...pero como te iba a ver, me pareció primavera. Atravesé las Bardenas... ...aunque nevaba y llovía, Atravesé, Atravesé las Bardenas... ...pero como te iba a ver, me pareció... ...aunque nevaba... ...aunque nevaba... Va llovía Que el Luis Nío Navarro también escribió otra jota dedicada a las bardenas Metido entre las bardenas, morillo el fruto, mi tierra Allí tengo yo a mi madre, Navarra de pura cepa José María Iribarren escribió que la inmensidad de las bardenas Su aspecto de desierto, hoy mitigado por el verde y el amarillo de los trigales Inspiró al alma popular numerosas coplas como esta Camino de la bardena, camino largo y penoso para los enamorados El camino largo es corto El músico y compositor de Jotas Navarras Julián Aranaz Preciado Natural de Cadreita Autor de decenas de Jotas También la bardena ha sido su inspiración Al entrar en la bardena Una jota escuché Sentí frío en mi cuerpo Y de alegría lloré Escuchamos esta jota por Rocío Aranaz y Fermín Mayor La jota escuché No hay entró en la bardena No hay entró en la bardena Una jota escuché Una jota escuché Y de alegría lloré, y de alegría lloré, y de alegría lloré, a rentrar en la barra de nada. Otra jota de Arnaz, que también canta las bardenas, dice, con la nieve de los montes y el sol de la bardena, que brava nace la jota entre montaña y ribera. Cantan Rocío Arnaz y Luis Les. Y el sol de la bardena Con la nieve de los montes Y el sol de la bardena Que brava nace la jota Entre montaña y ribera Entre montaña y ribera Con la nieve de los montes Salacencos y roncaleses, con gozante de las bardenas, están estrechamente vinculados a la ribera por la trasumancia. Ricardo Yaquindia Recogió una jota relativa a las relaciones entre roncaleses y gente de la ribera Oveja que al puerto sube Que blanca baja la lana Las mozicas roncalesas Hacen buenas riberanas Pero sigamos escuchando jotas De Julián Arnaz de Cadreita Relacionadas ahora también con el roncal La bardena Y Raimundo Lanás Canta Fermín Mayor Canta Fermín Mayor Una jota Va sonando Derráncala La bardena Una jota Va sonando De Raimundo Con sus trinos Que a Navarra Está cantando Que a Navarra Está cantando Está cantando Derráncala La bardena Que el paso de las javiradas por la bardena También tuvo suspiración En el músico de Añorbe José Luis Lizarraga Con la jota Desde el ardiente bardena Que cantan Los hermanos Lizarraga Mariblanca y Jesús Con las guitarras De coro Y Fernando Y al acordeón José Luis Lizarraga Todos ellos Una gran familia De músicos De Añorbe Valdizarbe Desde el ardiente bardena Desde el ardiente bardena Si con los pies rotos vienes Desde el ardiente bardena Cuando llegues a Javier Verás 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 Que vale la pena Verás Que vale la pena Verás Verás Si con los pies rotos vienes Aunque existen muchas coplas joteras escritas, la mayoría no han llegado a cantarse ni grabarse, por haber quedado desfasadas y hasta por desconocimiento. Hablamos naturalmente de jotas dedicadas a la bardena, pero vamos a escuchar otra versión de la composición de Lizarraga, desde el ardiente bardena, que cantan dos joteros de la tierra, Camino Martínez y Luis Lesh, dos joteros bardeneros. ¡A la cañón! ¡Venga! Desde el ardiente bardena Desde el ardiente bardena Desde el ardiente bardena Desde el ardiente bardena Cuando llegues a Javier Venga Verás Verás Que vale la pena Verás Que vale la pena Si con los pies rotos vienes Julián Aronaz también recuerda en esta J que vamos a escuchar el paso por la Bardena a los peregrinos de la Ribera en la Javirada que alegre suben los mozos cruzando por la Ribera para cantarle a Javier las Jotas de la Ribera Canta Fermín Mayor Jujando por la Bardena y alegre suben los mozos Jujando por la Bardena para cantarle a Javier las Jotas de la Ribera las Jotas de la Ribera y alegre suben los mozos Les estamos ofreciendo Bardena Reales Tierra Jotera Víctor Manuel Arbeloa escribió en Un Pueblo que Cantan Nuevas Jotas Navarras publicado en 1979 una colección de Jotas bajo el título Cancionero Bardenero Al ver Ebro y Pirineos desde el sol de la Bardena pensé que no hay tierra alguna tan bella como esta tierra Los mozos de las Bardenas tienen de Bardena el brillo y las mozas siempre huelen a romero y a tomillo La presencia en las Bardenas de un campo de tiro siempre ha sido motivo de protesta y polémica y esta quedaba reflejada en varias Jotas de Arbeloa Quiero ver en las Bardenas trigo, espárrago, romero No quiero ver alambradas ni quiero ver bombarderos En las Bardenas Reales no quiero ver más aviones que perdices y aguiluchos y calandrias y gorriones En un disco de 1980 las Joteras de la Raga Soraya, López, Natitsu, López Vitori López e Inmaculada Suescun acompañadas por Atayar cantan una Jota crítica con el polígono de tiro y la presencia de los yanquis Vamos a recordarla de las Bardenas Reales que se marten que se marten ya los yanquis de las Bardenas Reales pues Navarra pues Navarra regadío y cereales regadío y cereales regadío y cereales regadío y cereales que se marchen que se marchen ya los yanquis La pronunciación de la palabra Bardena suele realizarse de dos formas diferentes en diana o en esdrújula esto es como Bardena o Bardena la denominación de Bardena sin tilde es la que figura en los documentos oficiales desde la edad media la más utilizada por los habitantes de las poblaciones que circundan las Bardenas y la utilizada por la propia entidad gestora del territorio la comunidad de Bardenas Reales Igualmente la utilización del singular es tan vieja como el propio nombre y figura en el fuero de Arguedas otorgado por el rey de Navarra Sanzo Ramírez en 1092 pero sigamos con más jotas Bardeneras que demuestran la inspiración y la atracción que tiene para nuestros compositores y joteros tenemos dos versiones de una jota compuesta por el músico Jesús Martínez de Funes y letra de Valerial Nordóñez la interpretan primeramente lo requinto y lleva por título sembré trigo en las Bardenas la escuchamos y lo pude recoger sembré trigo en tu vida en tu vida y no ha llegado a nacer y no ha llegado a nacer sembré trigo en las Bardenas esta misma jota de Jesús Martínez de Funes la grabaron en 1977 el dúo formado por Puri y María Jesús Acosta y no ha llegado a nacer en tu vida y no ha llegado a nacer de trigo en las barrenas, lo pude recoger. Sembré cariño en tu vida, y no ha llegado a nacer. Y no ha llegado a nacer, sembré trigo en las barrenas. El Padre Ordoñez escribió otra jota dedicada a la bardena. Camino de la bardena es parecido al de Roma. A los viejos la remata, y a los jóvenes los doma. Las bardenas tienen varios miradores, y uno de los más visitados está en la parte más alta. A 501 metros de una pequeña sierra, y en uno de sus pasos se levanta la ermita de la Virgen del Yugo. Un paraje excepcional, y un mirador privilegiado, en plena sierra del Yugo, la cual divide la rica y productiva ribera del Ebro, con sus campos de cultivo y huertas, de la desértica bardena blanca, con sus cerros y cabezos. Ese mirador de la ribera sirvió de inspiración al músico y sacerdote de Di Castillo, Joaquín Madurga, autor de la jota San Fermín, que también compuso a la ribera, dedicada en general a la ribera, y a la bardena y virgen del Yugo en particular. La jota la interpreta la Coral Santiago, dirigida por Madurga, y como solista a sus hermanas, Mari Carmen y Nieves. Este es un pueblo ribero, bardenero, adiento al sol, la carregada, consagre, de nobleza y de valor. Este es un pueblo ribero, bardenero, adiento al sol, raza regada con sangre, de nobleza y de valor. Ángel, ajú, ribeireña, tan airosa y pobre sol, voy a la virgen del Yugo, a recarles por mi amor, ángel, ajú, ribeireña, tan remajo y bien plantón. Voy a la plaza mayor, que en la cuerda, irán pezal. ¡La, la, 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 la! Yo le canto a la Rivera Con el alma en cada nota Y la jodita por la triunfo Yo le canto a la Rivera A su gente su nobleza Campechanía y corazón Yo le canto a la Rivera A sus pueblos, a sus campos A sus barbenas y a su sol Yo le canto a la Rivera En Navarra pocos lugares no tienen su virgencica Y no podía ser menos la Bardena Como queda reflejado en una bonita jota de Manuel Turrillas Que cantan los hermanos Olaberri con el grupo de los Pamplonicas Y que dice así Que guardas la tierra llana Virgencica Bardenera Que guarda la tierra llana Guarda también a mi amor Que soldado hoy mañana Que soldado hoy mañana Virgencica Bardenera Yo le canto a la Rivera Que soldado hoy mañana Y que dice así Que soldado hoy mañana La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dice así Se regaron con gotas de sangre Dos claveles que allá en las Mardenas nacieron Se regaron con gotas de sangre Ni el amor ni un cariño bastaron, murieron Ni el calor que les diera una madre, murieron Dos claveles que allá en las Mardenas Ha sido y seguirá siendo la Bardena fuente de inspiración para nuestros autores de Jotas Por su vinculación con el territorio y la afición que tienen sus localidades El grupo Raíces Navarras, compuesto por John Esnaola, Natalia Nargüe, Fernando Falces, Amaya Ibañez y Joshua Hernández Incluyeron en el CD Corazón Navarro, la Jota Popular, una flor en las Mardenas que pasamos seguidamente a escuchar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Díaz 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 Recita Joaquín Osir y canta Luis Les A través de la Bardena, aunque llovía y nevaba, tenía que ir hacia ti tan solo por ver tu cara Por sentir cerca tu aliento, por escuchar tu palabra, por abrazarte un momento viendo como cae el agua Y eso hice cruzar los campos y llegar hasta tu casa viendo en tus manos morenas el amor que me guardabas, amor que provee en tu boca en una caricia larga Y aunque nevaba y aunque nevaba y nevaba, sentía el calor de tu alma en los perfumados besos que ardientemente me dabas Y la jota más ardiente, más amorosa y más grava salió de lo más profundo y sano de mi garganta A través de la Bardena, aunque llovía y nevaba, tenía que ir hacia ti porque tú y tu amor me llaman A través de la Bardena, aunque nevaba y nevaba y llovía A través de la Bardena, pero como te iba a ver, me pareció Me pareció primavera Me pareció primavera Me pareció primavera Yo soy un hombre que me guardaba y nevaba y nevía Joder, Señor, que no me alegra Y no me alegra La comunidad de Bardenas está formada por 22 municipios o entidades Estos son Tudela, Arguedas, Baltierra, Cadreita, Valle de Arroncal, Valle de Salazar, Caparroso, Carcastillo, Buñuel, Cabanillas, Mélida, Villafranca, Monasterio de la Oliva, Corella, Milagro, Fustiñana, Santa Cara, Cortes, Martilla, Peralta, Funes y Falces. Estructuando los valles pirenaicos, tal como titulamos el reportaje, Las Bardenas es tierra jotera. En la actualidad la mayor parte de Las Bardenas Reales, excluido el polígono de Tiro, se encuentran protegidas desde 1999 mediante la figura de un parque natural. Desde el 7 de noviembre de 2000, el conjunto fue declarado Reserva de la Biosfera. Les hemos ofrecido Bardenas Reales de Navarra, tierra jotera. Les waves candidates en la historia de Carandel, duelos de Liga, H les hemos escuchado ambas de Dio, una segunda. Valle de As studyaban, continuamos conesselos exá cheering y les proclamos del Crucicionen a la misma�Audctora. Gracias por ver el video.